Buen mediodía. ¿Qué tal compañeros? Saludos desde la ciudad de Buenos Aires para todo Teleferrosario. Bueno, exactamente en el centro de convenciones de la ciudad de Buenos Aires, aquí comenzó la primera jornada de esta cumbre de alcaldes C40. Están participando alrededor de 120 alcaldes de varias ciudades del mundo y también 150 intendentes de diversos municipios de la República Argentina. Aquí el tema principal es el foco al cambio climático y hay varios ejes que van a tratar aquí, que es la recuperación verde, la creación de empleo, ciudades de bienestar y también financiamiento verde. Esta cumbre se realiza desde el año 2009 y en esta ocasión la ciudad de Buenos Aires fue elegida entre Madrid, Barcelona, Río de Janeiro y Miami. Nosotros nos encontramos ahora con el intendente de Rosario, Pablo Hattin, que está participando desde muy temprano. Compañeros, si les parece, los dejo en comunicación con el intendente. Intendente, ¿cómo le va? Buen mediodía. Gracias por atendernos. ¿Cómo andan? Hola, Guillermo. Buen mediodía. Un gusto grande. Bueno, ¿y cuáles son los principales ejes que la ciudad de Rosario también va a aportar a este debate a propósito del cambio climático? Que por momentos parece un tema abstracto, pero después lo vemos en el día a día. ¿Qué pasa? Tormentas, sequías, la cuestión de la basura, la cuestión de la sustentabilidad en ciudades que por momentos tienen desbordes y muchas asimetrías. Rosario, ¿qué aporta a esta cumbre? Aporta al debate de ciudades lo que estamos planteando, desde cómo incorporar sustentabilidad a nuestro modelo energético, a nuestro modelo de movilidad, a los espacios públicos, a la economía circular aplicada a los residuos, y aporta a Guillermo un tema inoviable, que es el del humedal. El ejemplo más contundente que tenemos de carecer de una ley de humedales y de soportar las consecuencias del incendio indiscriminado del humedal que venimos soportando hace tres años, agravada por un efecto bien directo y nada abstracto del cambio climático como es la sequía que estamos viviendo y como es evidentemente también un verano donde lamentablemente el aumento de las temperaturas lo vamos a vivir y sentir cotidianamente. Sin lugar a dudas, de todo lo que nosotros podemos plantear, es imposible evitar hacer eje en lo que junto a todos los intendentes, intendentas de la región, venimos planteando hace un tiempo, los intendentes de la costa del Paraná, que es que Argentina tenga una ley de humedales de una buena vez. Intendente, y recoge adhesión de intendentes de otras localidades del país a la ley de humedales, usted estuvo con toda la franja costera de Santa Fe, pero de otras localidades del país, ¿adhieren a que haya ley de humedales? Porque está frenada, está cajoneada, hubo un fuerte lobby de las provincias del norte y por ahora el tema, producto de ese lobby, no avanza en el Congreso. ¿Recoge adhesión en este espacio? Recogemos adhesiones, Guillermo, pero lamentablemente hay que venir y plantearlas acá, porque cuando el humo llega acá, cuando venimos y hacemos algo en el obelisco, generamos un rebote y una urgencia que después se disuelve, se pierde. Tenemos ahora, en este momento, estamos con el intendente Jatón, con el intendente Yaryora, yendo al Congreso de la Nación, por otro tema grave que nos atañe, que es el tema de los subsidios al transporte, que también tiene que ver con el cambio climático, porque venimos sobreviviendo apenas con el sistema de transporte, sin poder avanzar, por ejemplo, en el cambio a la modalidad eléctrica. Y vamos ahora también con muchos de los diputados que están integrando la Comisión de Transporte a plantear para que apenas se apruebe el presupuesto podamos retomar el debate de la ley de humedales. No le vamos a aflojar a esto, Guillermo, a ninguno de los dos temas. La Argentina tiene que ser un país más justo, tiene que dejar de perjudicarse los habitantes del interior del país y tenemos que poder encontrar protección a nuestros recursos naturales y a cuidar nuestra salud. Claro, pero mientras tanto, mientras usted lleva este planteo al Congreso, los fondos no aparecen, ya hay un paro decretado de 72 horas para la semana que viene. ¿Hay ciudadanos de primera y de segunda entre el interior y el área metropolitana de Buenos Aires? Hay ciudadanos de primera y segunda y ahora también hay trabajadores de primera y segunda, como si manejar el colectivo en el AMBA fuera diferente a manejarlo, por ejemplo, en la ciudad de Rosario. Entonces se acuerda la paritaria y se le dan los fondos al AMBA para que pague la paritaria. ¿Al interior no? ¿Se acuerda la misma paritaria? Pero no se le dan los fondos. Y también tenemos una situación de un paro que se hizo nacional cuando había que defender la paritaria en la ciudad, pero que no tiene esa reciprocidad porque no se para en la ciudad de Buenos Aires, ni se paran en el AMBA los colectivos, se paran solo en el interior. Entonces vamos al Congreso ahora, varios intendentes, se acaba de sumar el intendente de Mar del Plata, el intendente de Bahía Blanca. Vamos a estar con el presidente de la Comisión de Transporte, con el diputado Esteves y otros diputados que integran la comisión para que se termine esto de una vez. Que el presupuesto del año que viene tenga los fondos que necesitamos, pero sobre todo que se resuelva lo de este año, Guillermo, porque en octubre se terminaron los fondos nacionales. Para que te hagas una idea, el aporte del municipio al sistema de transporte a partir del mes de octubre empieza a ser superior al nacional. No te puedo explicar la diferencia que hay, no hace falta, entre el presupuesto nacional y el presupuesto de la ciudad, o entre lo que invierte la nación en el AMBA y lo que invierte en el transporte del interior. Bueno, son las cosas por las cuales hay que pelear y con las que tenemos que terminar en la Argentina, y obviamente son las que después nos van a permitir tomar acciones de inversión en términos del mejoramiento del transporte, sobre todo de la perspectiva del carbono cero y lo que estamos discutiendo aquí. Intendente, gracias por estos minutos con el noticiero de la gente. Un saludo. Un abrazo grande y déjame decirte algo que los escuchaba antes. Precisamente necesitamos control en las calles. Nosotros vamos a hacer nuestro aporte y lo estamos haciendo en materia de seguridad vial. Tiene que haber luces azules, Guillermo, tiene que haber luces azules que se vean en la ciudad. Nadie puede estar horas vandalizando el espacio público si no es por la carencia de luces azules en las calles. Nadie puede atreverse a llamar y amenazar un edificio público porque sí, si tuviéramos presencia fuerte en las calles. Necesitamos más luces azules, tenemos que insistir con ese reclamo. Usted está aludiendo a dos acontecimientos muy recientes. La vandalización del mobiliario público en la costanera, en la rama de Cataluña, que recién cubríamos en vivo, y amenazas de bomba al municipio y al consejo. Ese pedido que usted hace de patrulleros azules. Usted nota que no cambió nada, que ha hecho un reclamo viva voz, al igual que la ciudadanía, y porque esto fue a 100 metros de un móvil policial, de un contenedor, de un destacamento. ¿Qué está pasando con la policía en Rosario? No, noto que habíamos empezado con alguna mejoría muy clara, y que como siempre se nos va diluyendo con el tiempo. Así que vamos a trabajar con el ministro para que esto no sea así, para que se sostenga la presencia. El hecho que vimos es muy demostrativo. La bandera en el canal es muy demostrativa. La presencia es lo que evita que las mafias hagan con nuestra ciudad muchas veces lo que quieren. No lo podemos permitir. No puede ser que nos conmocionen con un llamado telefónico o con una bandera sin que tengamos una persecución, una detención, o que se vandalice el espacio público de esa manera. Hay que terminar con esto. Gracias de vuelta y gracias Cristian Capun, el colega de Telefe de Buenos Aires, que estaba en la cobertura de la cumbre de alcaldes. Gracias Cristian. Gracias a ustedes. Hasta luego. Seguimos. Bueno, vamos a hablar de otro tema.